Y buenas chavales, yo soy Gunnar Play y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Starfield. ¿Qué tal chicos? Espero que estéis disfrutando de un magnífico día y hoy volvemos en nuestra aventura espacial preferida. Vamos a continuar con las misiones, porque por ahora es lo que más experiencia estoy viendo que nos da, así que vamos a seguir haciendo misiones, vamos a ir siguiendo con la historia principal. Así que nada chicos, no me voy a enrollar nada más y comenzamos con el episodio de hoy. Bueno, pues vamos a continuar con la misión principal, vamos a ver las misiones. Rumbo a lo ignoto, habla con Vladimir. Pues hay que hablar con Vladimir, que está... ¿Dónde estás amigo Vladimir? En el ojo. Teníamos que ir a hablar con él para que nos diera localizaciones de más artefactos, así que vamos a ir y vamos a atracar aquí en el ojo y a ver qué nos cuenta nuestro coleguita Vladimir. ¿Qué pasa, colegui? Ahora que los artefactos ya no son meras lucecitas de esperanza en el mar sombrío, he descubierto un patrón interesante. La anomalía gravitacional generada por uno de los artefactos encaja con otra de otro planeta. Una anomalía mucho mayor. Me gusta lo que oigo. Venga, señálamela. Muy bien. Deja que te pasen los datos, pero quiero que vayas con pies de plomo con esta. No hay forma de saber qué es o por qué es tan grande. Perfecto. Pues venga. Andreja, vámonos. Y es que encima tengo la nave hasta el culo de cosas que a lo mejor lo que hago es llevármelas al almacenamiento de la habitación de la logia porque ese almacenamiento es infinito. Vamos a aterrizar en la logia y vamos a dejar todo eso. Y también quiero ver dónde se pueden comprar a lo mejor piezas de reparación de la nave porque si no voy a estar un poquito jodido. Vamos a dejar aquí de todo. Inventario. Vale. 131, que es lo que seguimos teniendo mucho. Espacial, armas. Todo. No sé el que nos sigue pesando. Ah, las piezas de nave. Es lo que nos está pesando. Vale. Vamos a dormir. Que eso lo he leído que te da una bonificación de experiencia. Vamos a dormir 24 horas. Perfecto. Y esto lo que nos da es una bonificación. Venga, pues ahora sí que sí. Nos vamos a ir a hacer la misión. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí. Procepción A. Y procepción B. Vamos. Y tenemos que ir a la anomalía que ha localizado el escáner. Venga. Aterricemos. Abre el escáner de mano F y busca distorsiones en tu campo visual. Sigue las distorsiones hasta su origen. Venga. Por allí, yo creo. Investiga el origen. Por allí. Templo. ¿Es esto lo que estábamos buscando? Templo. No me salen las palabras. Pues venga. Vamos para adentro al templo. ¿Es como un portal o es...? ¿Qué es? Qué raro. Se abre. Venga. Ábrete a mí. Voy, 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 voy. Estoy flotando. ¿Qué pasa? Para flotar... Pulsa Space para flotar hacia arriba y... Left Control para flotar hacia abajo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? No sé lo que tengo que hacer. No me lo marca en el mapa. No me marca nada. Hay como cosas aquí que tengo que coger. Ah, vale. Vamos a ver cuántas veces voy a tener que hacerlo. ¡Toma! El centro de los anillos nos llama. Es un portal. Venga, pues vamos. ¿Qué habrá dentro? No lo sé. Madre mía y la nave se ha quedado allí. ¿Dónde estamos? Para equipar tu nuevo poder... Abre el 92 con Tab. Vale. Selecciona la zona de arriba para acceder a tus poderes. ¿Dónde serán estos? ¿No? Ah, no. Poderes. ¡Ah! Y ahora tengo un poder. Campo antigravitacional. Genera un campo localizado de gravedad baja y sé testigo del titánico poder de los planetas. Ah, y los templos te dan... Poderes. Anda. Y hay que volver a la logia. Pulsa Z para usar tu poder. Anda. ¡Qué guapo! Venga, pues vamos a hablar con Vladimir y a ver qué nos dice. Era una construcción, como un templo. Un edificio entero que genera una señal como la de un artefacto. Vladimir, mira estas mediciones. Los niveles cardiovascular y neurológico no son normales. Creo que vamos a necesitar una pequeña demostración. ¿Te importaría colocar las piezas? Usa el campo gravitacional ante Vladimir. Vale. Pues venga. A usarlo aquí. No os asustéis, ¿eh? No os asustéis, que ahora soy súper poderoso. Lo hemos visto todo, ¿no? Un regalo de fiel, tal cual. Y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento. No tengo ninguna expresión antigua para esto. Es raro y punto. Muy raro. Así que tenemos artefactos, un templo y este poder. Todo conectado. Pero no entendemos las conexiones. Necesitamos tener más información. ¿Podemos encontrar más? Ya he detectado uno de los escaneos. Coincide con otro de los artefactos que encontramos. En teoría, podría haber un templo para cada uno. Pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado. Imposible sin el artefacto correcto para compararlos. Y aún así, llevaría tiempo. Investigaré la otra anomalía que has encontrado. Espero que sea otro templo. No creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido. Los artefactos, las visiones, el poder que has conseguido, todo parece estar relacionado. Hay mucho en qué pensar. En fin, buena suerte ahí fuera. Buscaré anomalías en planetas que concuerden con los otros artefactos que tenemos. Bueno, 9.500 créditos y 400 y pico puntos de experiencia. No está mal. A ver. Me interesa. Cuéntame. Se trata de un artefacto y nuestro objetivo es simple. Vamos a comprarlo. Nuestro vendedor es un agente libre que se mueve por la ciudad de Neón. Casi seguro que le robó el artefacto a alguien. Solo necesito algo más de presencia en la negociación para que vea que vamos en serio. Creo que lo harías estupendamente. Pues venga, cuenta conmigo. Tendremos que hacer algunas paradas cuando lleguemos a la ciudad y luego yo invito a las copas. A ver, ¿dónde tenemos que ir? A Volti. ¿Quién quiere hablar conmigo? Andrea. Dejarme pasar. Ay, me ha dado un regalito. Qué amable. ¿Y qué me das? Qué maja. Toma, créditosos. Qué maja eres. Nada desconocida. Tengo que comunicarte algo importante. A ver. ¿Qué me tienes que comunicar? Pesaos. ¿Qué queréis? A ver. Vamos a ver, ¿qué me quieres tangar? Me quieres tangar. ¿Qué me quieres tangar? Me estás tangando. No, no me interesa. Pesao. A ver. Que tenemos que hacer un saltito más. Ah, sí, pero me voy a salir. Que por eso me había salido yo de aquí. Gracias por responderme. Ay, que no. Que no quiero. Venga, ahora sí. Nos vamos aquí al mapa este. Así no tengo que estar activando los motores gravitacionales y todo eso. Desde aquí saltamos mejor. A volte. Perfecto. Perfecto. Pues venga, vamos a aterrizar en neón. Neón. Aterrizar. Ubicación descubierta. Neón. A ver, colegui. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora me tenemos que ir. ¿Cuál es eso? Construcción. Incienso. Productos industriales de todo tipo. Pero no se pueden librar del olor a Cherna del abismo. No me interesará saber qué es eso. Venga, vamos. Hay que hacer parada en las oficinas de Strau de Klund. Hay ciertos procedimientos de autorización cuando se transfieren fondos cuantiosos. Temas colonizados. Diosco de Ryujin Industries. ¿Qué hay aquí? Solicitud de empleo sobre nosotros, nuestras filiales. Nah, por ahora no me interesa, macho. Bueno, a lo mejor. Es una activación. O sea, una actividad. Damos la bienvenida a la solicitud de empleo de Ryujin Industries. Para poder enviar su solicitud, es necesario que responda a todas las preguntas. Experiencia laboral. ¿Cuántos años de experiencia tienen puestos de secretariado en entornos corporativos? Buah, muchos. Más de 10. ¿En qué grado le son familiar y Ryujin Industries y sus líneas de productos? Muchísima. En lo que respecta a informática, ¿cuál es su aptitud en mecanografía y gestión de archivos? Altísima. ¿Cuál es su nivel educativo? Buah, soy la leche. Estudiado muchísimo. ¿Tiene antecedentes penales? No. Ha completado su solicitud. Para enviarlo oficialmente, selecciona enviar solicitud. Más abajo. A partir de ahora, ya no es posible cambiar sus respuestas. Pues hala. Pero sí, era una actividad. Gracias por enviar su solicitud. Informe a Imoguete Salzo Bebe. Vale, sí. Adiós. Si estás libre, me gustaría hablar contigo. Otra vez, Andrea. ¿Qué te pasa? Vale, sí. Al grano. Es imposible que sea una obra humana, apostaría un montón de créditos a que es cosa de duendes mágicos. No he visto ningún centro turístico, ni me han dado un folleto. Sí, tú, pregunta. No te lo discuto. Lo siento. No, me encuentro maravilla. Mejor que nunca. No había pensado, pero ya me has preocupado. Nada, me siento muy bien. Para esto está Constelación. Y me alegra formar parte de ello. Ya has terminado, Andrea. Muy bien. Hasta luego. Venga, sigamos con la misión. Hemos conseguido encontrar partes. Y bueno, aquí parece que en esta ciudad hay bastantes tiendas. Así que está guay. Eh, que me pongas tonto, eh. Pues venga. ¿Será aquí? Espera un momento. Yo creo que no me ha cambiado la... No. Pues es ahí. Vale. ¡Claro! Somos coleguis. Walter. Isa. ¿Continuamos donde lo dejamos? El mercado de los cruceros de lujo se sale de nuestras competencias centrales. Invertir en eso es un error. Perdone, señora. Estamos aquí por un asunto de constelación. Oh, sí. Los valientes exploradores con los que mi socio está tan emocionado. Tendrías que oírle soltando ese discurso. No quiero ser egoísta, pero quiero pasar tiempo con mi marido. De todos modos, hay que encargarse de las autorizaciones de los fondos. James Newell es el traficante que conoce al vendedor. Nos ayudará a averiguar más cosas sobre él. Y el Astral Lounge no es difícil de encontrar. Toma, déjame darte al menos unos fondos para gastos, ya que no te voy a acompañar. Quedamos aquí. Estaré presente en la negociación. No te dejaré a solas con los tiburones de neón. Mil créditos de mierda. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Tomarme un par de cervejas? Ya me voy. Ya me voy. A ver, ¿dónde tenemos que ir? Primero... Hasta el Lounge. Vamos primero aquí. Los camareros lo saben todo siempre. No me digas. Déjate de drogas. No consumo estupepacientes. No, 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 no. Las drogas son para las bandas callejeras y los yonkies. La Aurora está a otro nivel. Me gusta llamarlo experiencia trascendente. Exquisitamente elaborada. Lo que pasa es que no cabe en el paquete. Toma, échale un ojo a la carta. No te mentiré. La Aurora es un poco cara, pero afrontémoslo. ¿De verdad vamos a ponerle un precio al placer? El Astral Lounge es uno de los lugares más protegidos de neón. Digamos que necesito que la seguridad esté de mi parte si surge una pelea. Entonces diría que le interesa el paquete VIP del Astral Lounge por una tarifa razonable. Me interesa. ¡4.000! La Virgen. Pero si este tío se lo me ha dado 1.000. Voy a intentar persuadirte. Nos esforzamos por fijar una tarifa más que razonable. Trabaja usted para Stroud Eklund. Quizá podamos arreglar algo. Y ahora vamos a probarlo de persuasión automática. El señor Stroud nos honra con su visita. Eso sí que es interesante. Perfecto. Bueno, creo que podría ofrecerle un descuento si aún le interesa. A ver, me parece bien. Eso sí. Deje que le aplique el descuento del que hablamos. Listo. Espero que su reunión tenga lugar sin contratiempos. Gracias, Boone. Y ahí va. Me interesa bastante la compra de un ático. Anda. Aquí puedo comprar casas. Espero volverte a ver. Pues ya nos veremos, sí. Ya nos veremos. Pam, 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 pam. Vale, ahora tenemos que ir. ¿A dónde? Habla con Okadigbo. Parece que tienes un problema con el negocio de Sigart. No, yo no tengo ningún problema con su negocio. Tengo un problema con Sigart. Ese hombre no tiene ningún respeto por la comunidad empresarial de Neon. Se salta a las reuniones de comercio. Mantenga a salvo su negocio me parece buena idea. Que tú sepas, no tiene otra opción. A lo mejor deberías centrarte en tus asuntos. ¿De qué clase de reuniones de comerciantes hablas? Muchos de los comerciantes de Neon pertenecemos a la alianza de comerciantes. Muy bien. Sí, claro. Cada pago de Sigart valida la corrupta. Oye, perdona. Sé que me pongo un poco íntegro. Si me perdonas el arrebato y echas un vistazo, seguro que encuentras algo. ¿Has fijado hace poco una reunión con Walter Strauss? Quizá sí, quizá no. Vamos a persuadirte. La información no suele ser gratis. He fallado. Entre mucha gente, ¿sabes? Mierda. Mierda. Pues no, no he podido. Venga, a ver, te lo pago. Ha salido cara la información. Comproba los controles de la puerta y registra el cubículo. Déjeme pasar. Déjeme pasar. Tengo que ir. Aquí. ¿Es aquí? Sí. Yo creo que va a ser esta. Me la voy a jugar. Espero que puedas hacer eso antes de que nos descubran. Correspondencia personal. Quizá no lo sepas, pero hay cierto objeto que tu empleador tiene y que ha despertado el interés de otros. Sé que tienes un trabajo remunerado, pero ¿qué tiene de mal hablar un poco? Además, tengo información sobre tu carrera laboral que, en fin, a mí me gustaría conocer si fuera tú. No estoy de broma. No tardará en llegarte el aviso de despido. Tienes que pensar en tu futuro y en los escasos días que te quedan antes de que desactiven tus permisos de seguridad. Como hemos hablado, tienes que mover ese objeto tan rápido como sea posible. Cuenta con que te están vigilando. Es solo cuestión de tiempo que vayan a por ti, tu colega. Ya está. Una cosa menos. Vámonos. Venga. Creo que tenemos que volver al sitio este, al Astral Launch. A ver. Ahora sí. Control remoto de la puerta. Vale. Eso ya está. Ya nos queda hablar con Walter Stroud. Vámonos. Estoy bien. La Junta se queja. A ver, estoy aquí. Estoy aquí. Dejar de poneros románticos. No te hago falta para nada. Por favor, quiero hablar ya contigo. ¿Me dejas? ¿Está todo listo? Hace diez horas que llevo esperando. Todo listo. Vamos al Astral Launch con el vendedor. Adiós, cariño. Te veo en la siguiente reunión de la Junta. Ah, estaré echando un ojo a esta pequeña operación. Por si acaso, buena suerte a todos. Bien. Bueno, hemos llegado. No sé qué aspecto tendrá el vendedor, pero irá con un maletín de seguridad. Uno más grande de lo normal. Lo bastante como para contener el artefacto. Debemos separarnos. La contraseña para identificarnos como compradores es Ramsey y Travers. Encuentra al vendedor. ¡Eres la caña! Eh, eh, eres tú. ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupado bebiendo? No me digas. He oído que tenéis una reunión dentro de unos minutos, ¿verdad? En una de esas salas VIP tan pijas. Por cierto, me voy a ir yendo. Disculpa. Habla con Walter. A ver, déjenme pasar. Tengo prisa. Walter, ya lo he encontrado. Hombre, me lo vas a devolver. Lo sé, lo sé. Me estoy apoyando mucho en ti. ¿Qué quieres que diga? Tu guardaespaldas va a quedarse de pie o se va a sentar. Me estoy poniendo nervioso. Me siento, me siento. Amable. No parece que estemos en el planeta que estamos. Ser razonable, no vas a ganar de nada. Va, está. Deja de echarte el farol. Sabemos que necesitas venderlo rápido. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabéis? ¿Quién me ha delatado? Muy bien. Vosotros ganáis. Dadme el dinero. Esta cosa es toda vuestra. Vale. Muy bien. Hemos aplicado tácticas de alta presión, pero hemos logrado lo que queríamos. No sé por qué me da que se va a poner efectivamente. Estáis en posesión de un bien de Slayton aeroespacial. Sabía yo que se iba a poner chunguillo esto. Slayton debía de ser el propietario original. No hay por qué hacer esto. Todo está permitido en neón. ¿Verdad que sí? Entregad el objeto del señor Slayton. ¡Ya! Voy a hacerle señas al de seguridad. ¿Hay algún problema? Sí. Este malhechor armado estaba intentando robarnos las pertenencias. Le voy a pedir que sea parte de nuestros VIPs. Ahora mismo. Está bien. Pero no podrás quedarte en Astral Lounge eternamente, Strauss. Vámonos, vámonos. Tenemos que hacer que Slayton nos deje en paz. Me suponía que este iba a salir. Iba a ser fácil. Walter. Bueno. ¿Quién es Nicolás Slayton? Me da igual. Estoy de acuerdo. Hay que hablar con él en persona. O ver. Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí en la Torre de Comercio. Si Nicolás está moviendo esto deprisa, debe estar allí o cerca. Vayamos a la recepción, ¿te parece? Veamos si podemos concertar una cita. Vale. Parecía que iba a ser rápido, pero no. Necesito concertar una cita con Nicolás Slayton. El señor Slayton es un hombre muy ocupado. Tal vez pueda buscarles un hueco. Déjenme ver. Venga. No sabes de lo que estás hablando. Me temo que será imposible concertar una cita para hoy. No me fastidies. ¿Y ahora qué hago? ¿Me los tengo que cargar a todos? ¿Me tienes que cargar menos a todos? Creo que me puedo colar. Pierda. Valter, coges lo que es mío y luego irrumpes en mi despacho. Una jugada audaz, pero fácil de contrarrestar. Estamos atrapados. Hola, Valter, cariño, ¿estás ahí? ¿Isa? Me ha llevado tiempo, pero he conseguido subornar a uno de los asesores de seguridad de Slayton. Me han dado acceso. Muy bien, tenemos forma de salir. Cuando se abran las puertas, sigue sus instrucciones, ¿vale? Entendido. Soy consciente de la ironía que supone que siga diciendo, será fácil, pero... Será fácil. Las puertas se abrirán en 3, 2, 1... Los guayas y empleados de Slayton están por todas partes y con cuidado. Usad el sistema de ventilación para bomberos sin que os detecten. Hay una entrada a la derecha del ascensor en el que habéis llegado. Sube lo alto de la torre de comercio. Pues ya lo de... Lo de ir con sigilo, va a ser que no. Enfréntate a Nicolás... Niclaus... No, Nicolaus Slayton. O es... No sé leer. Y si me lo cargo. No. ¡Vuelve! 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 ¡Voy, aquí estamos! ¡Le robamos! Antipersona silenciado Silenciado ¿Ya que estamos? ¡Looteamos! Tucho de escopeta Carchucho de escopeta Repetido Recurrimos al robo Pues sí, un poquito Si se puede, sí Vale, pues listo ¿Por dónde quiere irse? Por aquí Al vestíbulo Madre mía, la que moslea Madre mía, ¿en serio? ¿Me tengo que cargar a toda la seguridad De toda la ciudad? La que estoy liando, ¿no? Ah, claro Porque estoy en la de Staten Esta está en su sede A matarlos a todos Voy a robarte Toda tu empresa La encontramos Quita 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 Donde quiera ahora A ver Por aquí Vaya Madre mía Estoy cargando a todo el mundo Me da a mí La que estoy liando Vámonos Aquí no ha pasado nada Ahí no pasa nada, ¿eh? No subáis a esa planta No subáis Vámonos al espacio puerto Y salimos de esta ciudad Que al final Nos van a matar O nos van a arrestar Hasta luego Vámonos Vámonos Estoy en la nave Para que me monte Eso es porque seguramente Habrá naves fuera O algo Y me obligue Pues hala Despega de neón Compensando Órbita estabilizada Tienes algo Que no te pertenece Mi gente Ha matado Por menos En otras ocasiones Pero te doy Una oportunidad De entregar El artefacto Y apartarte De ese camino No Reconozco Ese tipo De nave Uf Que chunga El hecho De que no lo sepas Ya dice mucho Somos Los estelares Y tú No mereces Poseer Los artefactos No recuerdo Cuando os hemos pedido Permiso Decidnos ¿Qué son los artefactos? ¿Para qué sirven? ¿Los hicisteis vosotros? ¿Qué os da más Derecho sobre ellos Que a la humanidad? Responder Eso es precisamente Lo que no podemos permitir Si no abandonáis Esa sed de conocimiento Os ahogaréis en ella Cuanto más comprendáis Más daño causaréis Pedazo de nave Es posible Que sea peligroso Saber qué sois Se trata De mantener La distancia Si interferimos Ahora Es porque Es necesario No es lo que veo En los escáneres La energía Que emite Esa nave Es Muy superior A lo normal Si hacemos girar Ahora El motor gravitacional Tendremos Una oportunidad Pues claro Vámonos Nos vamos Nos vamos Vámonos Vámonos Me gustaría Conversar contigo Sobre algo Decirle a Que analice Los datos De los sensores De la nave Todos van a querer Dar su opinión Sobre esto Cierto Bueno debemos Demorarnos Me gustaría Hablar contigo Que si Sara Que ya voy Pesada Que quieres Ahora que tenemos Un momento Quería preguntarte Cómo te sientes En serio Tu experiencia En el templo Les has dado Un buen susto A todos los De la logia Te pongas Ahora Sentimental Pues sí Me siento bien Agradezco tu preocupación Pero te prometo Que me siento Perfectamente Vamos a ver Noel Estoy súper bien Existe la reunión De la logia Eh Y cuál es mi sitio Que si Ya voy Ya voy Ya voy Barret Lo siento Pero si me has llamado Tú Claro Espera un momento Te topaste Con tecnología avanzada Que modificó Tu viola ¿Qué? ¿Súperpoderes? Claro Muy bien En fin Gracias por contármelo Del A ver si podemos Dar con más pistas De que Esto abre todo Un Ahí está Sam 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 Co Te querías hablar Y tengo que hablar Con Walter también Joder Todos quieren hablar Conmigo Vale Actualizado A ver Walter ¿Qué quieres? Los negocios siempre me han gustado Pero Esto es emoción Ah Ya Muy bien Compañeros Me aventuro de nuevo Hacia la oscuridad del espacio Muchos de vosotros Os mostráis preocupados Pues son Tonterías Si esta expedición Y también Me siento Afor Y eso Me voy Hasta la próxima Adiós Vamos a dejar El artefacto nuevo Habla con Vladimir Habla con Vladimir Perdona Estaba haciendo las cuentas de cabeza El inventario de la estación Los próximos suministros Menudo susto tuviste Con esos matones del espacio Los estelares Si que saben entrar en escena Todo listo para volver a salir El ojo puede ayudarte A encontrar los artefactos Pero está ciego Ante los nuevos competidores Todo listo Dame los datos De los artefactos que tengas Prueba la seguridad Y las exclusas Vayas donde vayas ¿Vale? La exploración en silla Es algo peligroso Sin un malvado grupo Intentando matarte Vale Me ha dado más ubicaciones Y ahora La misión principal Esto está hecha Rumbo a la ignoto Y piachi VB Y Eridani Cuatro ¿Vale? Pues bueno Ya continuaremos En el siguiente episodio Buscando estos artefactos Y bueno Hemos conocido Pues unos competidores Los estelares Que no sabemos Si son humanos O son extraterrestres O que narices son Pero que nos están persiguiendo Porque también quieren Estos artefactos Así que nada chicos Espero que hayáis disfrutado Del episodio de hoy Y como siempre os digo Si os gusta mi contenido Darle al like Y suscribiros Y activar la campanita Para que os avise Cada vez que suba Un nuevo episodio Un abrazo Ser buenos Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!